...la duda, tratan de generar, dividirnos entre nosotros. Pero cuando nace la esperanza, cuando nace el futuro, no hay duda que valga. Aquí estamos fuertes y vamos carantes, con toda la unidad. Eso nos sabe la Comunidad Nacional. Y por eso nos falta casi un año. Y van a seguir viniendo hoy, así que no se preocupen. Ni se angusten, ni se angusten, ni se angusten, ni se angusten, ni se angusten. Segundo elemento importante. La protección de activos producto de la Comunidad. No vamos a seguir permitiendo que se roben como se han robado el dinero de toda Venezuela. Y en las próximas horas, haremos comunicados oficiales para lograr la protección de esos activos. Y por qué no, y por qué no, la disposición para el bien de Venezuela. Y ya veremos, ¿qué dicen los negros? 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 Cuando se dan cuenta que esa legitimidad, esa ilegalidad que hoy viven, insurpa el Palacio de Miraflores, no puede pagar ni la cuenta. ¿Qué dicen los negros? Gracias.